El maldito es el maldito de los familiares que se han provado. Pidiendo información, todos los documentos, videos, todas las cosas que existen sobre Willman y para las personas que tienen un concepto equivocado de la familia de Willman, que lo ama y que lo quiere ha sido todo una patraña orquestada por personas que no sabemos quiénes son pero son malintencionados porque aquí vemos una de las personas más queridas por Wilman una de las personas que más quiere a Wilman que está yendo al cementerio y que nos pide que atendamos la tumba la atienda yo no me voy a oponer mientras no le pongan espinas y basura allí que le pongan flores que a él le gustaban las flores y él se lo merece así mismo que yo soy su tío y lo digo que vayan a ir a la tumba exactamente por otra parte informar también que Gerardo ¿cómo se llama los apellidos de Gerardo? García ¿Gerardo García qué? Gerardo García Villar el otro primo hermano de Wilman también calumniado por parte de personas desconocidas y enemigos de Wilman conversamos con él hoy también manifiesta su disposición a cooperar en poner siempre en mantener siempre viva la memoria de Wilman mantener su tumba bonita pintadita con flores perennes ellas estas personas que son su familia que vemos aquí desean que les ayudemos para sulejear la tumba de Wilman ponerle una cruz engalanarse la bonita ellos se van a encargar conjuntamente con nosotros de mantener vivo el recuerdo de Wilman porque Wilman nunca fue un delincuente Wilman nunca fue un mal padre y todo lo que han tratado de inventar ha sido solamente con el ánimo de que desaparezca la memoria de Wilman de desacreditarlo presentarlo como un mal padre como una persona como un delincuente y Wilman vive Wilman vivirá por siempre nuestros corazones y nosotros los que somos familias también de Wilman por sus ideas y por su buen corazón estamos aquí ahora conjuntamente con estos familiares de Wilman para mostrarle al mundo si fuera preciso y a los enemigos internos o externos que son calumnias son cosas falsas el hecho y la propaganda de que la familia va a apedrear que la familia va a hacerse enemigo de las personas que traten de visitar la tumba de Wilman no, no, no vamos a hacer mientras que sea para bien y poner flores y cuidarles allí para adelante ya ustedes lo pueden escuchar con sus propias palabras esta persona aquí que es la más cercana aquí madre de una familia están solicitando de parte de los que puedan darle toda la información con relación a Wilman quieren fotografías toda la fotografía todo lo que exista sobre Wilman mírala aquí en sus manos ya le estamos entregando aquí fotos aquí a ver muéstralas otras información fidedigna sobre Wilman le estamos mostrando aquí fotos sobre Wilman que no ha muerto que vive la de la el abanderado está ahí la tiene Yarisa Yarisa ya la familia está teniendo las cosas que necesita y nada aquí estamos seguiremos informando y todo lo que aparezca de él tráemelo todo lo que aparezca de él se lo vamos a traer para guardarlo para que tenerlo ahí siempre vivo exactamente ya ustedes lo pueden escuchar para que nadie confunda más a las personas para que nadie manipule más los sentimientos de las personas y para que Wilman pueda descansar en paz allí en el cementerio que todo lo que vayan allí vayan a brindar amor y que todas las personas que vayan a llevar odio y división y cizaña que estén expulsados de allí pero todo lo que vaya allí de lo valerito yo no sé valerita de eso como dicen pero todo lo que vaya allí por un bien a ponerle una story porque lo quiera que vaya que vaya allí que vaya allí que vaya allí